Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo video de este canal, estamos en la ciudad de Atuntaki. Tenemos un montón de sorpresas que producción nos está preparando, así que vamos a ver eso el día de hoy. ¡Bienvenidos! Estamos buscando a Francis, que es la modelo del día de hoy. Cabe mencionar que no sabe absolutamente nada, es la primera vez que va a hacer esto y vamos a ver qué tal le va. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí. Mi nombre es Francis Jeffes. Para mí es un placer estar aquí, vamos a hacer magia hoy, así que quédense. Vamos a hacer una sesión fotográfica prácticamente en un lugar que ni siquiera conocemos. Vamos a buscarlo hoy y vamos a escoger opciones al azar que los tenemos aquí presentados. Tenemos en un frasco objetos al azar igual y en el otro frasco tenemos los lugares que vamos a utilizar. Tú tienes que coger alguno de esos y yo cojo uno del otro frasco. Cualquiera de cualquier frasco. Cualquiera. A ver, rosa. Tenemos rosa. Yo cojo el rosado. Rosado tenemos parque. Estamos precisamente en el parque y creo que tenemos una rosa por ahí, vamos a buscarla. Pero vamos a hacer la primera foto con rosa y parque. Vamos a usar un vestido gris. En realidad es azul. Lo primero que tenemos que elegir cuando vamos a ver una locación que no conocemos es primero buscar puntos de fuga. Obviamente la luz está buena, es plana y vamos a utilizar un flash nada más para tener una luz de recorte. Obviamente se ve muy bien, Francis. Entonces ese no es mayor problema. Vamos a ir a buscar algunos lugares que tengan líneas y puntos de fuga para crearnos profundidad y para que nuestra foto se vea mucho más grande y tenga mucha más dimensión. El plan es este, síganme, acompáñenme amigos y amigas y vamos a ver el área que vamos a utilizar aquí en el fondo. Esos son los puntos de fuga que se están creando con los postes de luz y también con esas circunferencias en el piso. Vamos a ver esta parte de aquí. Chequen todo esto. Entonces toda esta área prácticamente dibuja puntos de fuga en nuestra fotografía y vamos a hacer que tenga mucha más profundidad. Y vamos a decirle a Francis que se ubique en una de las dos áreas. Puede ser en la parte de los postes de luz o en la parte de estas bolitas de piedra. Vamos. 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 Bueno, terminamos los fotos. Hay un segundo reto que tenemos que coger otra vez. Los rastquitos presentes. A ver. Francis, es la mano de la suerte. Vamos a ver qué sale. ¿Helado? Helado. Quería helado desde la mañana. Yo sí quiero un helado. Y el otro es Fábrica y Mabura. Fábrica y Mabura. Vamos a ir a la Fábrica y Mabura a ver qué onda. Sé que hay lugares muy bonitos. ¿Habías ido a la Fábrica y Mabura? Sí. Vemos ir al ferrocarril, a los rieles. Hay grafitis también, así que van a ser increíbles las cosas. Ah. Bueno, no conozco tanto la Fábrica y Mabura, pero voy a confiar en los gustos que pusieron en producción. Son los culpables de todo esto. Bueno, estamos ya aquí en la Fábrica y Mabura. Ahora el reto era encontrar un helado. Sí, chocolate. Chocolate. Ya sé, chocolate. ¿Cuál? Chocolate. Hay pingüino ahí creo. Ah, bueno, el que haya. Bueno, vamos a buscar alguno interesante para hacer la foto acá. Conseguimos los helados, no muestres la marca. Ah, no. Pero este es un cono y este es también un empastado. Y vamos a ir para allá para hacer la fotografía en un grafiti que es de color un poco rosa. Yo creo que está perfecto este grafiti para la foto que tenemos pensado. Ok, estamos ya en una de las áreas de la Fábrica en Mabura. Encontramos este grafiti que está acá. Les voy a dar una explicación muy rápida acerca de por qué escogí este lugar y también el por qué estoy distribuyendo de esta manera los cuadros. La mayoría de personas pensaría que esta cosa de aquí es una especie de ruido visual, pero depende mucho de cómo lo usemos y cómo también ubiquemos a nuestro modelo para que todo eso tenga un poco más de armonía. Si ampliamos un poco el cuadro vamos a ver todo el grafiti y también vamos a ver a Francis que la tenemos acá. Si nos damos cuenta, esta parte derecha mía, sería su izquierda, la está ocupando el grafiti. Y la parte de este lado no hay demasiado dibujo, es decir que el balance en el cuadro está ubicado en la derecha. Para que el cuadro esté balanceado, ubicamos a nuestro modelo en la parte izquierda. Entonces tenemos ya un balance en cuestión gráfica y en cuestión de objetos. Todo tiene un balance, para que no se caiga ni siquiera a la derecha ni siquiera a la izquierda. Utilizamos esto también a favor. Miren cómo está sentada Francis. Lo pueden ver ahí, que de hecho ya está posando, ya está hecha la foto. Y vamos a utilizar el helado que compramos, que lo tenemos ahí. Ya lo van a ver, es un cono. Bueno, pero es eso básicamente. ¿Pueden mirar hacia allá por favor? Entonces esa es la pose que va a realizar Francis en este momento. Entonces pueden ver que en esta área no tenemos casi nada. Por ende ella ocupa ese espacio y lo llena y es más equilibrado todo. Hola amigos, acabamos de hacer un cambio de vestuario y a continuación vamos a hacer unas fotografías en un graffiti azul. Pueden verlo aquí. Son las dos y media aproximadamente, dos y media de la tarde y teníamos un problema con la luz. Estaba la luz directa del sol, pero vamos a resolverlo con la ubicación y cómo, de dónde es el ángulo de punto de vista de la cámara. En esta ocasión vamos a irnos a una especie de contraluz, a pesar de que la luz es casi del mediodía. Si ven a Francis pueden ver el cabello, cómo le está brillando en la parte de acá. Y eso es muy bueno, le va a dar una tridimensionalidad bastante agradable. Así que se puede hacer fotografías en situaciones muy extremas de luz también. Bueno chicos, esto fue todo por el día de hoy. Ya saben, pueden seguir a Francis de sus redes sociales. Los dejamos aquí abajito, tienen que seguirme. Están los links de Instagram, Facebook y Twitter, si es que lo tenemos por ahí. Así que esto es prácticamente la serie de Yo Soy Foto, vamos a ver cosas un poco más variadas, un poco más dinámicas y obviamente con modelos espectaculares como lo que vimos. Gracias, gracias por invitarme, me encantó estar aquí de verdad, fue una experiencia increíble y pues espero que les haya gustado muchísimo el video. Y si quieren verla de nuevo en uno de nuestros videos, ahí comenten, déjenlo en sus comentarios, denle like. Si llegamos a un montón de likes, vamos a seguir haciendo videos con ella también. Así que eso fue todo por hoy. Bienvenidos a Yo Soy Foto, este fue el primer capítulo de nuestra serie. ¡Nos vemos!